14, 15 le gusta Karovic con el saque tenemos la velocidad que no es ni mucho menos la velocidad metros por hora la dejadita ahí llega apuradamente David por tanto 30 a 0 pero tenemos a dos jugadores que se complementan si tenemos a un gran sacador a un lado volvemos el juego en escasa menos que el año pasado aquí cayó pronto en este torneo de Indian Wells pasó de la segunda ronda se le fue la bola no tiene ningún tipo de problemas ahora ni tan siquiera pudo ir más allá del resto un buen saque de David Ferrer que se coloca arriba vale, golpe ha soltado ahora Ivo Karovic 30 iguales golpe ganador pego para Ferrer 15-0 15-0 saca el cuerpo David se saca la bola como ha podido y Karovic que ya estaba ahí esperando en la red soltó la derecha sin problema la bola se le va demasiado larga la bola ha tenido esa primera situación clara David se le va demasiado larga la bola se le fue la parte derecha se ha soltado ahí Karovic con el revés impecable vaya puntazo ha conseguido el croata desde un gran resto ha podido contraatacar subir a la red bolear con eficacia por dos veces con el revés como ha respondido ahí el croata de lado a lado bueno un punto de gran inteligencia de David unas ligeras molestias ha tenido su primera oportunidad del partido Karovic pero Ferrer que largo se le ha ido ese golpe vaya servicio a la T más que oportuno la bola cortadita y ahí le pilla perfectamente Karovic Ferrer que se equivocó a la hora de buscar el golpe paralelo que no esperaba su rival en la media pista y cruzó perfectamente esa volea de drive con equilibrado ese marcador ante ese adverso pues Karovic que digamos sin hacer que viene ahora sí sin problemas con la derecha como le gusta el golpe cortadito a Karovic se lo sabe perfectamente el español se movió bien a la hora de buscar ese resto cruzado cortado de revés del croata y Ferrer con la derecha paralela que bien ahora sí ahora sí que pilló desprotegido a Karovic en la media pista 15 iguales así que casi le dio de bote pronto con el revés es el croata el croata está rovichando el ataque pero en esta ocasión David vamos a ver vamos a ver ahí con la derecha pues se le fue la pelota al pasillo de dobles bueno va a cabeza cuatro juegos 5-0 que bien ahí giró perfectamente al cuerpo abrió ángulo con su derecha Karovic no se movió aceptadamente la pista es difícil con esa envergadura de 2-0-8 era demasiado raro que Karovic aguantara más allá la ronda del cuadro al hombre que va a sacar a continuación recordemos Ferrer restando para llevarse el primer set pero de momento Karovic marca la pauta bueno ese drive de David como había pasado esa bola ese revés cortadito en extremo era muy difícil muy difícil llegar a alcanzar esa pelota como pretendía David y además superar a Karovic dominando a placer en la media pista vemos como voleo perfectamente el croata y a continuación ya senten hace que está que está cerca de caer el 5 iguales en efecto cayó con ese nuevo saque que bueno ese drive regulando el español que no se va a pasar el ataque de Karovic cuidado Cuidado se veía venir Que con ese cambio de ritmo Se presentaba de nuevo en la red Para Rematar el punto La clave estuvo ahí en ese revés cruzado Muy bueno y a continuación Usando la pelota al lado opuesto con la derecha Superó a Ferrer Buen saque a la zona de revés Muy bueno el servicio De Ferrer Cuidado porque ahí tenemos otra vez a la carga Karrovic Muy buena la derecha abierta Que soltó Jugando con más Peligro Con más continuidad El tenista croata En estos últimos restos Vamos a ver si por fin Ferrer Se lleva este Servicio al marcador Pues lo consigue en efecto Servicio de Karlovich Buscando el tiebreak Empieza cargando fuerte con el saque 15-0 En ese cuarto En ese cuarto Ahí lo tenía Pero No consigue encontrar el hueco David Una vez más Doble falta Comienza fallando con el servicio Para Bueno se queda el resto a mitad En la pista 8 ¿Qué le está pasando a la derecha de David Cuando tiene que buscar el golpe de fin? Ganar un punto en este extraño tiebreak Bueno, bueno, bueno Vaya latigazo ha soltado Karlovich Vaya revés al fondo de la pista Esto pinta mal ahora 4-1 en el marcador Dos minibreaks más En contra De David Lo decíamos Karlovich ha ido de menos a más Claro Bueno, pues esto se va 5-1 Vamos a ver que ahí David puede atacar Con la derecha Ahora sí Ahora sí que lo ha hecho perfecto Bueno Uy, uy, uy Que ahí se vuelve a meter en un buen lío David Ferrer Esto se pone en 6-3 Ahora sí que Karlovich Está a un punto tan solo de llevarse Esta muerte Bueno, no ha podido más David Ferrer Claramente inferior en este tiebreak Que resuelve Karlovich por 7-6 Es el primer set que le gana David Ferrer En tres enfrentamientos Esperemos que esto cambie Porque David Ferrer En la recta final de esta primera manga Ha demostrado ciertos problemas de frescura Posiblemente Esas molestias que le impidieron actuar En la Copa Davis La semana pasada con España Ante Bélgica No, no, no